Hola que tal personas del universo, yo soy Wilson, mejor conocido en las redes sociales como Wisao y hoy les vengo a dar una pequeña actualización después de 5 meses de no haber subido ningún tipo de contenido La verdad que 5 meses es bastante tiempo, es un poco menos de la mitad de un año pero si me siguen en mi Instagram podrían saber todas las cosas que han pasado estos últimos 5 meses si es que no se han enterado La primera cosa más importante como les dije en un video anterior, encontré trabajo ya hace 5 meses y este último mes se pudo incorporar Fabito Fabian, Fabito Fabito a la empresa así que las cosas de la vida estoy trabajando con él Actualmente me encuentro super contento porque he podido ahorrar, he podido ganar dinero, he podido mantenerme a mi mismo y gracias a esto he podido fijarme en nuevas metas que en un futuro aparecerán en un video Una de las cosas que más me ha costado adaptarme es el tiempo ya que entro a trabajar a las 8 y salgo a las 5 de la tarde de lunes a viernes y en ese momento me empecé a dar cuenta de que tenía pocas horas para poder hacer videos, hacer lo que me gustaba, hacer ejercicio mantener mi vida normal en ese espacio de tiempo definido diario Debido a esto dejé de jugar Pokémon GO, más que nada porque no tenía el tiempo para jugarlo Generalmente cuando ya salía del trabajo terminaban todas las raids de legendarios así que no podía capturar ninguno Además de trabajar de donde estoy actualmente, me dieron la oportunidad de ser profesor en la universidad así que estoy con dos trabajos y por eso no he podido subir tantos videos a internet pero ahora ya que encontré un poco el ritmo y me encuentro como en un estado anímico muy contento podamos por lo menos subir 4 videos más mínimo y más, ojalá que más ¿Sí? Con mi primer sueldo me compré una máquina láser junto al cucho y hemos hecho bastantes cosas si me viene también un video con la máquina láser, sí o sí Ya en diciembre mi hermano se casó todos fuimos al matrimonio, todo estuvo prácticamente hermoso y bailé toda la noche Yo y la feita cumplimos una promesa que no sabíamos hecho cuando nos conocimos de ir a ver un concierto de Green Day y lo pudimos cumplir fuimos a Green Day y la pasamos espectacular Es un concierto, cierto feita Fue emocionante Fue hermoso Wilson Abraham Carvajal Rosas También se realizó mi ceremonia de titulación ¿Ven ese punto? Esa cosa negra Ahí estoy yo recibiendo mi título Lo especial es que vino mi familia, mis hermanos, mis amigos y todos vieron ese momento en particular Y una de las grandes cosas, la gran bomba por la que no he subido videos es que me mudé Me fui de la pensión en la que estuve viviendo 7 años donde estudié, donde viví todas mis tristezas, felicidades en mi época universitaria Me fui de ahí y me vine a vivir a un departamento Así que en diciembre y en enero fue prácticamente un caos mi vida Salía del trabajo a guardar cajas a guardar cosas para poder traerlas al departamento Fue todo muy caótico pero en el momento final donde tuve que traer todas mis cosas todos mis amigos me apoyaron bastante así que no fue muy traumático Bueno, y esos son los puntos más importantes que han pasado durante estos últimos 5 meses Ahora quería dar mi pequeña opinión con respecto a todo lo que es YouTube actual en el universo Con respecto a YouTube, a los influencers los creadores de contenido incluyéndome, me encuentro un poco decepcionado Lamentablemente sé que YouTube ya no es la misma plataforma de hace unos cuantos años Las personas tampoco son las mismas pero están buscando otro tipo de fin al utilizar YouTube Para mí hacer videos es una de las cosas más importantes las cosas que más me gusta hacer poder grabar una idea, representarla y que la gente los vea es una de las cosas que más me gusta pero actualmente la gente no está buscando eso según mi punto de vista y como la plataforma ha crecido tanto siento que ya no puedo mirarla como un niño de 16, 18 años Lamentablemente siento que por eso estoy un poco decepcionado además de la gente que está involucrada actualmente en YouTube como que no me agrada el mundo YouTuber actualmente no me agrada pero me sigue gustando hacer videos así que estoy luchando para que el mundo del YouTube contra mi manera de pensar no choquen y me den ganas de abandonar la nave nuevamente pero no, no va a pasar ya creo que lo pensé y lo medité suficiente con mi cabeza como para poder hacer un punto aparte y separarme del resto de creadores de contenido en general no estoy hablando de ninguna persona en específico ni nada y un pequeño consejo a ustedes que ven videos en YouTube si son pequeños o grandes voy a decirles de que igual a esa frase de dime lo que ves y te diré quién eres dime lo que lees y te diré quién eres es lo mismo aquí en YouTube dime qué YouTuber ves y te diré cómo eres o qué piensas preocúpense harto de qué YouTuber ven y no solamente del contenido que ellos generan sino del tipo de persona que ustedes están viendo y están apoyando ya esa es como mi enseñanza del video de hoy manos a la obra chicos estoy muy motivado muchas gracias a todos como siempre por pedirme que suba videos si se fijaron el video empezó con una intro de una persona de un suscriptor del Benha muchas gracias por hacerlo tiene como 12-10 años y sabe manejar After Effects así que ese niño tiene mucho futuro por delante así que eso chicos espero que les haya gustado un poco el video yo sé que es distinto no estoy buscando tanto lo humorístico estoy tratando de buscar lo que es interesante así que eso chicos espero que les guste mucho este video nos vemos en una próxima aventura juntos y eso si están de pelos adiós personas del universo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!